Hola que tal mis amigos, saludos, mi amigo Ramoncito Vega y en esta ocasión les voy a cantar esta canción que lleva por nombre El Paciente espero que les guste, ahí les va Que difícil es la vida, cuando existe incertidumbre y que feo sabe la muerte cuando se hace por costumbre hasta mi cuerpo arribaron, visitas inesperadas una se quedó conmigo, las otras se van de pasada unas caras con asombro y otras más desfiguradas y el doctor vi en el camino, de seguro ya no tarda la esperanza seguía viva, pero la sangre me abandonaba preguntaba por mi estado, pero nadie contestaba con la mirada hacia el techo, una movilidad nula, la ansiedad y el desespero con el miedo se acumula como pasaron los hechos, preguntaba el peritaje señor ahora le contesto, solo deje que la apaje y es que como se prepara para dejar esta vida si yo no compre boleto y ya estaba de salida quisiera ser catarino pa' curarme con saliva la esperanza se quedaba, pero el tiempo se me iba con la calma por minuto y el suero del segundero como la gerángula da punto de perder el cuero el doctor ya está llegando prepárenme en al paciente paciente algo que no tengo espero y no haya inconvenientes por si al caso no la libro algo más quiero pedir no me enterren, no me cremen por si ya no quiero morir y en que casos como este siempre tiendo a arrepentirme ya se me aprobó el papel el tiempo de despedirme saludos